Soy folclor 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 Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Movimiento Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y el truco Alias el rayado Guajajaja Guajajaja Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila No encuentro la cóndor legendaria Que endulce los amargos de mi vida No encuentro la cóndor legendaria Que endulce los amargos de mi vida Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y Tony González El ingeniero internacional Y dice Sí, 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 no, no, no Oye, 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 oye Y yo, sí, 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 Gracias.